Bueno, entonces, ¿qué va a preguntarse? Si no hace deporte, no por apariencia, ni por joven, sino por receta médica. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando pasan los olímpicos le dan ganas de hacer deporte y el impulso le dura dos semanas. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si nunca ve deportes, pero en los olímpicos se vuelve experto en todos. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si para inscribirse a un gimnasio pregunta si dan clases de zumba. Se está poniendo viejo, fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si uno baila y ya no siente tanta fatiga, porque uno ya baila o merengue, salsita, pero ya uno pone ese ejercicio a esa altura, ¿no? ¿Y si el delicioso se le volvió como la natación? ¿Tiene que dar 20 maromas antes del clavado? Fuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. ¿Qué olímpico recordó don Javi? El triple salto. El triple salto. Escaparate, el cipión y la cama. Ah, el triple salto. Ahorita son los caminadores y camas. Ahora sí. Otras épocas. Era los olímpicos de 1900. De Munich. ¿Cómo va, señor? Pues si quieres, claro, invitar a la gente del blog deportivo que nos acompañe el 15 de agosto en el teatro Astor Plaza con café, concierto, sentido del humor. Las fechas, Tarsi, para que la gente entre ya a mitaquilla.com.co.